Pues nada, somos un colectivo que se llama Montera 34, siempre decimos que es un colectivo mínimo, porque somos dos, menos de dos no es colectivo, y hacemos, bueno, trabajamos con tecnología en el contexto de Internet. Hacemos visualización de datos, hacemos cartografías digitales, hacemos web, eso es lo que hacemos. Hacemos entre medias entre la investigación, academia, el activismo y el arte, hacemos un poco entre medias de esas variables. El taller es una introducción al tratamiento de datos cartográficos, en concreto sobre Airbnb. La ciudad de Donostia, San Sebastián, está experimentando un crecimiento fuerte en los pisos turísticos, sobre todo de Airbnb, aunque hay otras plataformas, y el taller consiste en analizarlos. Gracias a la colaboración de Inside Airbnb, una plataforma que ha desarrollado Murray Cox y que ofrece datos que es difícil de obtener a través de Airbnb, pues vamos a analizar cuál es la situación de Donostia y las otras capitales vascas, cuál es la cantidad de pisos que hay. Sí, la idea también es aprender como un flujo de trabajo colaborativo, de manera que en el taller lo que estamos haciendo es entre todos, nosotros y la gente que está trabajando en el taller, pues entre todos juntos analizar esos datos e intentar sacar conclusiones de manera colaborativa. Es decir, igual que ha habido una persona que es Murray Cox e Inside Airbnb que nos ha pasado los datos, pues nosotros estamos añadiendo una capa nueva a esos datos, sacar conclusiones, que a su vez pondremos a disposición del que quiera seguir con el análisis. Sí, ahora mismo son tres días de taller, tres horas cada día, es bastante, en un corto plazo lo que queremos es enseñar, por un lado, a entender las visualizaciones de datos, poder producirlas, y también hay una capa de análisis urbanístico, o sea, entender qué estamos midiendo. El taller hemos hecho mucho esfuerzo porque esté bien documentado, o sea, que aunque no hayas asistido al taller, luego puedes seguir, hemos hecho una wiki donde están los ejercicios que hemos hecho y los pasos que tienes que hacer, luego también hemos puesto todas las diapositivas y toda la teoría que hemos dado, las hemos puesto también en abierto, y luego los datos.